Bueno, esta es la zona cero, el famoso memorial de todas las víctimas del 9-11. Está en pleno Manhattan. La verdad que es algo impactante. Uno lo puede ver por televisión, lo puede ver por diferentes medios, pero estar acá, sinceramente, aunque uno esté alejado de la realidad de este país, verdaderamente impacta. Impacta. Ahora les muestro lo que fue el único árbol, digamos, que sobrevivió al derrumbe de las torres. Que después de varios días lo encontraron y milagrosamente estaba vivo. O sea, estaba apenas una ramita, por lo que pude ver en otros documentales. Había sobrevivido y lo tienen como un emblema. Está cuidado, hay gente que siempre está como haciendo guardia. Allá atrás hay uno, allá hay otro. Son dos personas. Tres, tres, allá hay otro más. Y es el único árbol que sobrevivió. Hay una placa. Mucha gente viene de estas flores. La verdad que... Impactante. Este es, digamos, como venta de souvenirs. Todo lo que ha sido el memorial. Bien... Bien a... Como son los norteamericanos. Que de todo, hacen, digamos, un circuito turístico. No se les escapa nada. Ningún detalle. Venden calcos. Libros. Remeras. Remeras. Para tomar agua. ¿Qué tal esto aquí? Barbijos. Barbijos. Bolsos. O sea, bolsas vienen siendo, sí. Oh, es ok. De todo, de todo venden. De todo venden. ¿Qué es lo que es esto? Lapiceras. Lapiceras, lápices. No, no, es increíble. Increíble todo lo que... Ah, acá a la vuelta hay más. ¿Sabés? Ah. Sí. Acá hay más. Acá hay más. Autos de... No sé, son como autos de policías. Agua. De todo. Llaveros. Los llaveritos del 9-11. Sí, sí. Increíble. Ahora estamos llegando... A la otra fuente donde estaba la otra torre. Que... De similares características. Pícate. Pícate. Sí, es igual. Es igual. Digamos. Uno la recorre... Y va a ver... Todos los nombres de todas las víctimas... Que fallecieron ese patírico día. Y... Este es el... One World... World... World Trade Center. El nuevo edificio que hicieron. Que es... Igual lo más impactante que el que... Estaba antes. Una belleza. Hermosa. Esto que está acá atrás... Ahí... Es el museo. Uno entra... Pero... Creo que ahora está cerrado... Y... Hay que entrar con reserva... No... No es... Digamos... Como... Así vengo y entro. Directamente. Con las normas del COVID... Ahora... Ha cambiado un poco todo. A ver... Sí está cerrado. A ver qué dice acá. Sí. Sí. Sí, hay que... Eh... Pedir como un... Con un código QR... Una reserva... Y venir tal día... Obviamente... También hay que pagar... También hay que pagar... Y dentro del museo... Lo que se ven son... Todos los que son... Recuerdos de ese triste día... ¿Verdad? Eh... Qué sé yo... Cómo lo puedo explicar... Hasta... El uniforme que usaban los bomberos... Que fueron muchas víctimas también ellos... Acá están los precios... Para entrar, ¿no? Un adulto... 26 dólares... Mayor de 65... 20 dólares... Un... Un chico que va al colegio... 20 dólares... Un adulto... Entre 13 y 17... 20... Menor de... Entre 7 y 12 años... 15 dólares... Un veterano... 18 dólares... O sea... Miembros de los veteranos... Entran libres... Y... A eso se le agrega el tour... Digamos... Que si uno quiere que lo guíen... Que sale 20 dólares más... Estas son lo que serían... Las largas colas... Donde... En teoría habría... Estaría lleno... Pero bueno... Para estar cerrado, ¿no? Y yo los días que llevo acá... Nunca lo he visto... Con mucha gente... Nunca... Acá está lo que les decía recién... El... El stand este... Como están vendiendo... Subenires, recuerdos... La gente compra... Un recuerdo de haber estado acá... 31.95 31.95 31.95 Sí ¿Qué dice? Es... Never forget... Ajá ¿Cuánto? 25 dólares... El librito... Veinticinco dólares... El librito... Donde vienen... Todas las historias... Y... Fotos... De ese día... De ese día... Todas las horas... No... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.